Mientras cortaba café, Beatriz nos contó que esta temporada en las fincas del Congo Santa Ana es la mejor oportunidad para ganar dinero extra para su familia. Este joven desde temprano puso manos a la obra en la corta del Grano de Oro. Él tiene fe en que este año le irá mejor que en el anterior. En los alrededores los patrullajes son constantes. La policía mantendrá su presencia en las fincas cafetaleras hasta mediados de marzo del próximo año para garantizar la tranquilidad de los cortadores y los productores de café. El personal está distribuido las 24 horas del día en los cafetales. En las fincas hay control para las personas que vienen a realizar sus cortas de café. De acuerdo al plan de las autoridades, más de 4.000 elementos de seguridad vigilarán la cosecha del café para evitar delitos como hurtos y extorsiones. David Cruz, Cadena, Megavisión.